Medias Evelina, un terrible desafío a la indiferencia, para ganar por muerte. Evelina Transparente es ultra peligrosa. Si se exagera su uso, puede provocar... Medias Evelina, la Transparente. A cada gato les llega su zapato. Y a cada barba les llega su afeitadora eléctrica, Philips. Para afeitadas redondas que no perdonan un pelo. Pruébela y adquírala con el plan Philips de facilísimas facilidades. Perdone, estás comiendo caramelos, ¿no? Y por lo que veo, son los estrafinos bonafide. Sí, ya sé. Esos bañados en chocolate. Deben ser riquísimos, ¿no? Eh, ¿me da uno? Vamos, no sé si. Uno solo. Vamos, se los saco, ¿eh? Caramelos extra finos bonafide. Para egoístas.